Estos premios son entregados por la labor desarrollada a favor del fomento de la solidaridad, los derechos humanos y la justicia social. Estos galardones es un reconocimiento a aquellas personas o entidades e instituciones por esa normalización de la diversidad y en su lucha contra la discriminación en el colectivo LGTBI. Estos premios que se organizan por tercera vez por la asociación se entregarán el día 29 de octubre en Castellar de la Frontera. El concejal de Juventud, David Ramos, ha agradecido a Roja Directa el galardón y ha reafirmado la intención del ayuntamiento de seguir trabajando por la igualdad. La asociación que preside Jesús Tomillero desarrolla en el Observatorio Comarcal contra la LGTBI-fobia un nuevo recurso destinado a la denuncia de los delitos contra la identidad sexual. En la sede de la asociación, en los barrios, se impartirán también talleres formativos y de prevención. Desde el ayuntamiento sanroqueño se destaca que el colectivo Roja Directa ayuda a muchas personas que todavía sufren este tipo de delitos por su condición sexual y los sediles sanroqueños han manifestado en varias ocasiones su compromiso y solidaridad con el colectivo LGTBI.